Su vida rota de dolor Se volvió loca buscando una explicación Que todo la mantiene en pie La copica esperanza de verle caer La noche que su luz murió Le arrebataron de sus brazos lo que más amó Y nunca más supo de él Con la certeza de que no sobrevivió Tuvo que ver a muchos más morir Desaparecer, sufrir y huir Tuvo que ver con la libertad Se la marchó para instaurar Un regimen fascista y militar Que firme aniquiló a todo aquel Que en su poder podía hacerte liberar Obra de un animal llamado Pinochet A su mirada sin dolor Un día entró un poco de dolor Podía juzgar al dictador Y casi vuelve a sonreír Y... Me ha vuelto impunidad Todo acabó Y no volvió a reír No... Me ha vuelto impunidad Todo acabó Y no volvió a reír No... Culpables La libertad podrida que se ve y se respira En el país que impidió juzgarle El interés y el miedo La corrupción política El chantaje del ejército La presión de terceros Sus amigos fascistas El humanitario papá de Roma ¡Vá! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.